A muerto a los 42 años de edad. Presley fue encontrado inconsciente esta tarde en su casa de mentes, Tennessee, y falleció antes de llegar en ambulancia al hospital. Los médicos creen que pudo haber sufrido un ataque al corazón, pero esperamos los resultados de una autopsia. Los discos de Presley se vendieron por millones. Treinta de ellos, más de un millón. Con canciones como Hound Dog, Perro de Casa, Heartbreak Hotel, Hotel Rompecorazones, Blue Sweet Shoes, Zapatos de Gamusa Azul, y Love Me Tender, Amí Tiernamente.